Y esta canción se llama Para que no te vayas, algo viejito pero muy bonito y espero que sea del mayor grado de ustedes, nuevamente su amiga Dulce Navarro y Fernando, saluda Fernando, y dice así. Perdóname mi amor, por lo que ha sucedido, culpable sé que he sido, pero si has sabido que solo eres tú, lo que yo quiero más. Perdóname mi amor, por lo que me llena el alma, que voy a ir a sangre, porque me habías jurado que no regresarás. Para que no te vayas, para que no me dejes. Inventaré mil cosas, todas muy hermosas, no más para ti. Para que no te vayas, y estés siempre a mi lado. Perdóname mi amor, por lo que me llena el alma, que voy a ir a sangre, porque me has jurado que no regresarás. Para que no te vayas, para que no me dejes. Para que no te vayas, para que no me dejes. Perdóname mi amor, te borraré el pasado, uniéndome a ti ante Dios, hasta el fin.